Me está dificultando mucho la... Diego, come de una vez, dale Pará, que hay un fideo en mi mano El Eterno Forcejeo 2 Vamos Diego, reivindicate después de lo de la bolsa de árbit Vamos con uno Faltan unos 500, 1994 No, se ríe la gente Yo digo que pongamos un sombrero al piso Y que nos empiecen a tirar monedas por el espectáculo Mira lo que es esto No veo caliente No veo caliente No veo caliente No veo caliente